Yo creo que en primer lugar lo que tenemos que hacer es agradecer al Centro de Innovación en Educación Digital de la Universidad Rey Juan Carlos, de los cuales tenemos aquí algunos representantes, que haya organizado estas jornadas, pero sobre todo que haya dado en el marco de estas sesiones de comunicaciones la oportunidad a nuestro profesorado de poder presentar las iniciativas, las propuestas, las prácticas relacionadas con innovación docente, es decir, con esas nuevas maneras de plantear el proceso de aprendizaje y de enseñanza en las aulas universitarias. Y yo quisiera también agradecer muy especialmente la buena acogida que ha tenido la convocatoria de esta sesión de comunicaciones por parte del profesorado de las titulaciones de comunicación y cuyos resultados son las diez comunicaciones que espero que se puedan presentar esta tarde, espero porque veo que todavía hay algunos de los ponentes que no han aparecido todavía. El resultado, ya digo, de esa convocatoria ha sido estas diez ponencias que se van a presentar aquí. De estas diez ponencias yo quisiera destacar dos cosas. En primer lugar, la calidad contrastada de esas ponencias. Cuando digo que tienen una calidad contrastada, no lo digo únicamente por halagar, o no lo digo por halagar los oídos de aquellos que han sido premiados, de aquellos que han sido seleccionados, sino porque habéis sido seleccionados después de, o han sido seleccionadas estas ponencias, después de un proceso riguroso y muy exigente de revisión por pares. Y cuando digo que ese proceso ha sido riguroso y exigente, no es por halagarme a mí mismo, en tanto que coordinador del comité científico, sino porque muchas de esas ponencias seleccionadas han pasado, no las preceptivas dos evaluaciones en ciego, por supuesto no, sino tres e incluso cuatro evaluaciones hasta llegar al convencimiento de que tenían una calidad suficiente, aceptable, para ser presentadas aquí. Y yo creo que esto indica, es decir, que finalmente nos hayamos visto obligados, felizmente obligados, a seleccionar diez propuestas, indica el elevado compromiso que tiene el profesorado de las titulaciones de comunicación con la innovación docente y además trabajando en una línea que, ya digo, que tiene una calidad contrastada, pero indudablemente. Y la segunda cuestión que quería destacar es la diversidad de las propuestas que se han presentado. Hay unas que hacen un uso más intenso, por decirlo así, de las tecnologías digitales, pero hay otras que han sabido sacarle un buen partido, muy buen partido, a estrategias docentes que no exigen de esa mediación tecnológica o, por lo menos, no de una forma tan intensa como en otros casos. Y yo creo que esto nos indica que, además de comprometido, el profesorado de las titulaciones de comunicación es un profesorado capaz de manejar opciones muy diversas a la hora de innovar. O, por decirlo de otra forma, es un profesorado que entiende que hay formas muy diversas de ser innovador, de ser innovadora en la docencia universitaria. No me voy a extender mucho más en esta presentación, obviamente, porque ya he dicho que vamos apretados, aunque yo he cubierto mis cinco minutitos preceptivos también. Y, sin más preámbulo, ya voy a dar la pasada, la palabra a los ponentes, a las ponentes, comenzando por la profesora Florencia Claes, cuando quieras, que nos va a presentar un trabajo titulado de la iniciativa educativa en Wikipedia para mejorar la alfabetización mediática contra la desinformación que ha realizado junto con la profesora de la Universidad de Valencia, Lorena Cano Orón. Os comparto la diapositiva sobre la cual… No tiene sonido, ¿verdad, Florencia? No. Que se abra, por favor. Que se abra… Es impresionante estas cosas. Bien, por fin. Aquí no sé qué tengo… Aquí… Nada, tú ya te manejas aquí, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si tengo que darle el control alche. Bueno, ya, no sé. Hola, buenas tardes. No sé si me ven bien. Vamos a poner… Y lo único que quiero ver es dónde estamos… Ahí está. Perfecto. Bien. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar de ese lado. Muchísimas gracias por estar aquí en persona. Como dijo el profesor Martínez Nicolás, este trabajo lo he llevado adelante con Lorena Cano Orón, que es de la Universidad de Valencia, de la Facultad de Periodismo. ¿Sí? Nos conocimos a través de proyectos de innovación docente. Bien. El objetivo de esta actividad docente, más que proyecto en realidad, era dentro de la asignatura documentación comunicativa, conseguir que los alumnos, que el alumnado, tomara conciencia de la necesidad, de la importancia de la verificación de las fuentes. Y pensamos que llevarla adelante en un contexto real que sirviera a la ciudadanía, como es Wikipedia, era como un escenario perfecto. Entonces, pues a partir de un proyecto previo, que es el Wikipunto, que lo presenté hace un par de años aquí en las jornadas de innovación docente, desarrollamos el que les voy a contar ahora. Bueno, primero les cuento brevemente el Wikipunto. El Wikipunto era, dentro de la asignatura Periodismo Multimedia, generar contenidos, tanto redacción, verificación de fuentes y materiales multimedia, para mejorar artículos de Wikipedia. A partir de ese proyecto, en el que se fueron generando vídeos y materiales formativos, podemos componer este nuevo, ¿vale?, que es el que llevamos adelante con Lorena en la Facultad de Periodismo. En este caso, nos estamos centrando, en vez de en la creación de artículos, en un filtrado de los artículos de Wikipedia que reclaman mejora. Hay muchos artículos que dicen que se necesitan referencias para que este artículo, pues sea un poco más de verdad, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue un filtrado de artículos de cine español o de series españolas, que tuvieran este cartelito y le pedimos al alumnado que buscara las fuentes para contrastar esa información, completarlo en el caso de que no hubiese nada de información y, pues, vieran plasmado su trabajo finalmente en la Wikipedia cuando se le quita ese cartelito de que se necesitan referencias. Entonces, ¿qué hicimos? Pues, replicamos, gracias a que hemos usado una licencia CC BY SA 3.0, o sea, una Creative Commons, compartir con la misma licencia, hemos replicado exactamente o casi exactamente el proyecto anterior, ¿vale?, sin ningún problema y le hemos agregado cosas nuevas. Entonces, esta es la página de Wikipedia donde se ha montado el proyecto de Lorena para el alumnado de Lorena. Dentro de su aula virtual hay una conexión a este espacio, ¿vale? A la vez también recurrimos a una plataforma que tiene, que está generada por Wikimedia Education, ¿vale? Hay una plataforma de seguimiento y control de artículos que es bastante sencilla de usar y aquí podemos ver algunos ejemplos de los artículos que el alumnado fue mejorando, ¿vale? Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un filtrado de los artículos que necesitaban ser mejorados, esos artículos cojos de referencias, ¿vale? Se asignaban, cada estudiante se autoasignaba la película sobre la que quería trabajar y buscaba las fuentes. Las profesoras, Lorena, por un lado, hacía la validación de la calidad de las fuentes y cuando empezaban a redactar y mejorar el artículo, yo me encargaba de la parte técnica de Wikipedia y finalmente se hacía la publicación, ¿vale? La verdad es que fue un proceso bastante interesante. Con Lorena todavía no nos conocemos en persona, solamente hemos trabajado a la distancia. Entonces, tuvimos un primer encuentro con el alumnado donde expliqué las formas de uso de Wikipedia y después dejamos una serie de recursos de vídeos que están generados desde InnovaWiki, que es el grupo de innovación docente en el que estoy, en la red Juan Carlos y ahí tenemos un montón de vídeos, ¿sí? Que hemos ido creando con la herramienta LUM y no solamente se usan en este proyecto educativo, sino en todos los otros que mantenemos abiertos en Wikipedia. Entonces, ya el alumnado pudo ser más autónomo. Los resultados. Los resultados, pues el 100% del alumnado de Lorena trabajó en el proyecto, ¿vale? Era parte de su nota de la asignatura, era el 10% de la asignatura y, pues, hubo 74 estudiantes, se editaron 76 artículos y más o menos fueron dos ediciones a tres, dos ediciones y media por estudiante. ¿Vale? Eso está bastante bien. Y pensamos replicar este trabajo. ¿Por qué? Porque el feedback que recibió Lorena en la clase fue muy bueno, la gente estaba muy inquieta, pero quería más. Se nos quedó algo corto, entonces ya para este curso estamos pensando, pues, justamente hacer unas rúbricas de evaluación un poco más exhaustivas, viendo que ya ha funcionado. Entonces, pues, hasta aquí la presentación, que creo que hasta lo he hecho más corto, ¿sí? Y, bueno, que sepáis que los proyectos educativos en Wikipedia, como se hacen con licencias libres, se pueden replicar sin ningún problema, nos pueden contactar a Innova Week y los ayudamos a montar uno. Venga, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia. Voy a dejar de compartir pantalla. Yo no sé por qué ahora a continuación estaba prevista la intervención de Natalia González Benítez o Sonia Valle de Frutos, pero no sé si alguna de ellas está online, porque decidió finalmente hacerlo online. Me parece que no están y que, por tanto, pasamos turno, obviamente, ¿no? Bien, pues, a continuación tenemos una situación especial, porque un feliz acontecimiento ha impedido que David García Marín pueda estar físicamente en esta sesión. No desvelaré yo cuál es el feliz acontecimiento familiar, porque me parece que lo hace él mismo en una presentación, pero ha tenido la deferencia de mandarnos su presentación en vídeo, en un vídeo, sobre un trabajo titulado Radio Telebot, integración de un chatbot como ambiente de aprendizaje en la educación superior, y que yo creo que es un buen ejemplo, ¿no?, de aplicación de tecnologías punteras a la enseñanza de la comunicación. Os comparto ese vídeo. aquí tenemos esta diapositiva. Ya sabía yo qué. Sí, estoy haciendo escape y no escapo. Dejo de compartir pantalla ahora. Pues el vídeo estaba aquí, está aquí, pero no sé por qué vuelve a salirme, porque no... Ah, ya sé, porque es el adobe. Espero que nos salimos de esta. No, es que le voy a escapar. Y no, no escapamos. Vale, espérame. Cerremos esta. Cerremos esta, justamente. Y abre esta. Vale. Vale, de acuerdo. Pues os comparto, entonces, dejadme un segundito que compruebe si tenemos sonido activado. Ahora, ahora. Os comparto, por tanto, el vídeo de presentación de David García Marín. Perdón, que no estoy compartiendo. Ya sabía yo que esto era muy complicado para alguien tan torpe como yo. No, tampoco ahora, porque tengo que activar el segundito que... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer formar parte de esta sesión de comunicaciones dentro de este área de comunicación, precisamente. Y, antes de nada, desde aquí, ofrecer mi más sincera felicitación y enhorabuena a los organizadores en general de toda esta Semana de Innovación Docente, al CIED, el Centro de Innovación Docente y Educación Digital, y, como no, lógicamente también a los organizadores y a todos aquellos y aquellas que han puesto en marcha concretamente este acto, y especialmente al coordinador de este área de comunicación, que es el profesor Manuel Martínez Nicolás. A todos ellos también les quiero agradecer el hecho de que me hayan permitido realizar esta ponencia de esta manera, grabando este vídeo, puesto que presencialmente no puedo estar con ustedes, no puedo estar con todos vosotros, puesto que el día 24 de noviembre está programado el nacimiento de mi primer hijo. Entonces, en ese momento estaré, y a lo largo de prácticamente toda la semana, voy a estar en el hospital acompañando a mi familia. Así que, a todos vosotros, muchas gracias por permitirme esta vía, esta posibilidad, y también quiero mandar un saludo muy cordial al resto de compañeros que forman parte de esta mesa. Bien, vamos a la comunicación, que en este caso lleva el título de Radio Telebot, integración de un chatbot como ambiente de aprendizaje para la educación superior. Esta fue una práctica docente, una experiencia docente, realizada en el grado en periodismo, en la modalidad semipresencial, concretamente en la asignatura de géneros informativos en radio y televisión, y que está en desarrollo en este momento porque se ha aplicado para el primer cuatrimestre de este curso 2021-2022. Rápidamente, a modo de introducción, definir un poco por encima lo que son los chatbots o bots conversacionales, que no son otra cosa sino programas basados en inteligencia artificial que capacitan la interacción persona-máquina a través de un diálogo que fundamentalmente viene ejecutado mediante lenguaje natural. En principio, solamente se utilizaban en forma de texto, pero luego se fueron incorporando modalidades de reconocimiento de voz e incluso los más sofisticados son capaces de detectar estados emocionales. Poco a poco esta tecnología se ha introducido dentro del campo educativo a través de dos modalidades, por llamarlo de alguna manera. Por un lado, chatbots sin intencionalidad educativa, que son estas herramientas que tenemos, por ejemplo, en las páginas web de universidades, como por ejemplo la nuestra, la Universidad Rijuan Carlos, que lo que hacen es ofrecer información instrumental sobre la propia universidad, sobre planes de estudio, sobre procedimientos, cómo encontrar documentos, incluso guiar al usuario dentro de la propia página web. Son más interesantes, desde el punto de vista educativo, aquellos que tienen esa intencionalidad formativa o educativa, que se integran en determinadas asignaturas y que permiten ofrecer contenido y plantear actividades en interacción con el sujeto, en este caso con el estudiante. Bien, los objetivos de este proyecto eran dos, por un lado, o eran de dos tipos, mejor dicho, por un lado, objetivos docentes, por otro lado, objetivos de investigación. En cuanto a los objetivos docentes, se pretendía ofrecer una alternativa a las clases en vídeo para la educación semipresencial, para la educación online. Las videoclases normalmente, en un porcentaje muy amplio, se siguen de manera asíncrona y se pretendía ofrecer también una información que fuera asíncrona, pero que fuera una alternativa a las más tradicionales videoclases, que además asegurara una mayor interactividad que el vídeo y una mayor ubicuidad, es decir, que se pudiera generar una experiencia de aprendizaje en otras pantallas al margen de la computadora, en este caso a través del teléfono móvil, el llamado Mobile Learning, el M-Learning. Garantizar o facilitar al menos un aprendizaje personalizado, porque el chatbot te permite crear rutas alternativas en función de las respuestas de cada uno de los estudiantes, de manera que si un estudiante ha tenido una pregunta lanzada por el chatbot mal, la ha contestado de manera incorrecta, puede volver atrás con el propósito de revisar de nuevo el contenido o ver, visualizar de nuevo el vídeo. Y también permite o pretendíamos tener una herramienta con el objetivo de adaptar contenidos, es decir, esta herramienta se utilizó en una unidad didáctica en un tema de presentación de los diferentes géneros informativos en radio y televisión de manera introductoria. Entonces, claro, todos estos géneros informativos en radio y televisión se iban a desarrollar pormenorizadamente a lo largo del curso. Entonces, este chatbot nos permitió recoger información sobre cuáles eran los géneros que generaban mayores dificultades a priori para luego reforzar esos contenidos a posteriori en cada uno de los temas, en cada una de las unidades específicas de cada género informativo. En cuanto a los objetivos de investigación, se pretendía analizar la funcionalidad didáctica de la herramienta, medir el nivel de satisfacción del alumnado y también crear una guía de uso y recomendaciones de esta tecnología, del chatbot. Vale, aquí en esta ponencia nos vamos a centrar solamente en las dos primeras, puesto que la guía de uso y recomendaciones todavía no la tenemos preparada porque el curso no ha terminado, no ha acabado este cuatrimestre donde estamos desarrollando todo esto. En cuanto a la descripción de la experiencia, se diseñó este chatbot, Radio Telebot, tiene este nombre porque la asignatura es Géneros Informativos en Radio y Televisión, y se diseñó de manera textual como una secuencia narrativa donde el contenido se iba introduciendo de manera interactiva a través de cajas de contenido como si fuera una conversación en cualquier servicio de mensajería instantánea como pueda ser WhatsApp. Entonces, lo interesante, vuelvo a incidir, es que se creó una unidad didáctica, es decir, uno de los temas iniciales de la asignatura, el planteamiento general de esos Géneros Informativos en Radio y Televisión, se hizo a través de esta experiencia, a través de chatbot, con el objetivo de luego ir adaptando a posteriori el contenido, reforzando las partes que se habían entendido menos. Para eso se utilizó, para la elaboración del chatbot, se utilizó esta herramienta, collect.chat, que es una herramienta freemium, pero en su versión gratuita te ofrece una amplia versatilidad, es decir, se puede proponer una enorme cantidad, una amplia variedad de preguntas o de actividades. Preguntas de tipo test, preguntas de respuesta abierta, escalas de Likert, incluso se puede plantear un ejercicio para que lo envíen tanto en PDF como en Word, es decir, se puede subir contenido, se pueden subir archivos al propio chatbot, se pueden crear contenidos y embeberlos tanto en vídeo como en audio y se pueden reproducir desde el propio chatbot sin salir de la interfaz, es decir, ofrece una amplia gama de actividades y de posibilidades. Rápidamente, en cuanto a los resultados, destacamos varias cuestiones, por ejemplo, su facilidad de diseño y elaboración. Cualquier docente sin ningún tipo de conocimiento de programación puede trabajar con esta herramienta y crear sus clases sin ningún tipo de problema. Lo que decíamos anteriormente, la elevada versatilidad, lo cual abre la posibilidad para que esta herramienta sea adaptable y replicable para cualquier asignatura y para cualquier grado de cualquier área de conocimiento, te permite un control y cierta analítica del aprendizaje porque genera un documento donde tú tienes toda la información con todas las respuestas que cada alumno ha ido dando a todas las preguntas y a todas las actividades planteadas por el chatbot y, lógicamente, también permite una cierta personalización del aprendizaje planteando rutas alternativas en función de las respuestas de cada estudiante. En cuanto a la valoración de los estudiantes, fue netamente positiva. Valoraron la clase específicamente, la clase realizada mediante chatbot con un 4,62 sobre 5 y, por otro lado, también tuvieron una amplia valoración o una muy buena valoración, vaya, en relación con la utilidad de esta tecnología del chatbot como recurso educativo en general. Fue incluso mejor. En cuanto a las preguntas abiertas que hicimos también en el cuestionario, en cuanto a la valoración de los estudiantes, destacamos tanto aspectos positivos como aspectos negativos. Los positivos fueron, por un lado, el carácter dialógico interactivo de la herramienta, ahí tenemos una opinión de uno de los estudiantes. Las posibilidades multimedia, dice, me gusta porque es una forma diferente de aprender, en el que se enlazan tanto escritos como vídeos o actividades y también el constante acompañamiento. Lo peor, los aspectos negativos, por un lado, no ofrece la posibilidad de preguntar dudas, en este caso habría que apuntar las dudas y llevarlas a clase, es decir, planteárselas directamente al docente. Y, por otro lado, algo lógico, que es la frialdad o la falta de cercanía por estar interactuando con un agente no humano. Dice, prefiero las clases con el profesor porque, pese a ser en remoto, las clases son más cercanas y los ejemplos son mejores. Bueno, pues hasta aquí esta ponencia. Espero que haya sido de su interés, de vuestro interés. Y vuelvo a incidir. Muchísimas gracias por permitirme participar de esta forma y envío un saludo al resto de participantes de esta mesa. Un placer y un saludo para todos y para todas. Chao. Aunque no pueda oírlo, los demás sí podemos. Bueno, pues felicidades a David, tanto por la presentación de la comunicación como porque probablemente a esta hora ya sea papá, ¿no? También. Bueno, vamos a recuperar ahora la comunicación que estaba prevista. En segundo lugar, la de las profesoras Natalia González Benítez y Sonia Valle de Frutos, que han sufrido un pequeñísimo despiste. Estaban esperándonos en otra sala y echándonos de menos en otra sala. Supongo que será este documento que tengo aquí. Sí. No, porque lo tenéis que presentar desde aquí. Ah, vale, vale, bien, de acuerdo. Yo lo abro aquí. Sí, lo abro aquí y entonces ya en este momento, en cuanto queráis, ahí lo tenéis. Lo vais a presentar a la Limón, ¿no? Quiero decir, las dos. La verdad es que lo voy a presentar solamente en la tarde, pero digo, bueno, como estaba en la verdad, digo, pues se está animado en el resto de exposiciones. No sé si estoy compartiendo... Sí, se ve, se ve, ¿no? Ah, perfecto. Gracias por chequearlo, porque ya... Muy bien, pues aquí tenemos. Síguete, muy bien. Claro. Vente, Natalia, si estamos aquí como en casa. Siéntate tú, May. Y yo me quedo de pie. Gracias. Bueno, tú tienes que... Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias. Creo que es un placer el poder participar de estas jornadas de innovación. Ah, bueno, que lo están haciendo por streaming. Sí, sí, sí. Pues nada, en primer lugar, queríamos dar las gracias por poder participar en estas jornadas de innovación docente. La verdad que a mí en particular me hace mucha ilusión, porque llevan existiendo desde hace bastante tiempo, pero nunca he tenido la ocasión. Y en realidad ha sido un poco Natalia la que me ha tirado de la oreja y me ha dicho, venga, que hay que presentar una ponencia después de todo el trabajo que hemos estado haciendo durante el cuatrimestre juntas, compartiendo asignaturas y entonces, pues ha sido realmente un buen momento, ¿no?, para poder presentar dentro de lo que se denomina buenas prácticas, si así lo ha juzgado el propio comité científico, pues encantados. Y bueno, pues la ponencia lleva el título Evaluación del Aprendizaje Creativo y de Servicio en el Mundo de Glocal Presur, que está realizado por, es que no tengo gafas, Natalia González Benítez y Sonia Valle, que es quien está hablando. Bueno. No, no te puedes levantar. Para mí, para mí, es que si no no veo. Pues aquí. Voy a poner la cámara, perdón. Perdón, de verdad. Vaya tarde que llegamos. Bueno, el proyecto surge un poco pues como consecuencia de algo que creo que está en muchos organismos internacionales y es un poco pues con la idea de la lucha por la desinformación, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que es un tema que no ha venido precisamente con el inicio de la pandemia, sino que por parte de organismos, y en este caso estamos hablando de la Unión Europea, ya había algunos planes de acción que de alguna manera pues intentaban detectar qué es esto de la desinformación y cómo de alguna manera intentar paliarla, ¿no? Uno de los objetos que nos planteábamos era, dentro de este plan de acción, era la infodemia, que como todos sabemos es un concepto que hace referencia pues al exceso de la información y no solamente el exceso de la información sino aquella que de alguna manera pues podemos considerar como engañosa y falsa, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que cuando estuvimos haciendo el proyecto vimos que era un tema de gran interés precisamente porque estaba en valor la salud pública, ¿no? ¿Se pasó así? Y entonces, bueno, pues uno de los objetivos, entre otros, que nos movió sobre todo pues partiendo de ese plan de acción contra la desinformación era pues el potenciar contenidos de autoridad, ¿no? Mediante pues un poco la alfabetización, la alfabetización es un término pues que normalmente ha sido utilizado sobre todo con el tema de la digitalización, el digital literacy, ¿no? Entonces, en este sentido sí que veíamos que era muy importante el ver que, sobre todo desde la plataforma que estábamos utilizando desde Periodismo Multimedia y Natalia desde la ciencia, un poco ver cómo se podía vertebrar y cómo generar ese tipo de contenidos y de qué forma darle autoridad, ¿no? Con la ciencia. Entonces, bueno, pues nos propusimos hacer un proyecto de innovación educativa poniendo pues un poco los objetivos de llevar a cabo un trabajo de cooperación tanto entre comunicólogos como científicos para ir un poco de la mano e intentar crear contenidos de divulgación científica mediante un tipo de metodologías activas mediante un aprendizaje autónomo y sobre todo pues también embarcarlos o cubrirlos bajo el paraguas de los ODS en concreto el 4 que hace referencia a la calidad en la educación que a mí me parece que es uno de los ODS por lo menos que más me identifico con él y otro que precisamente no es realmente oficial porque como todos sabemos los ODS son 17 pero el 18 yo lo descubrí pues como otras veces uno descubre que no sabes cómo hace referencia a la comunicación y es un grupo de autores que quieren luchar por eso porque exista uno de ese, el 18, que se basa en la comunicación responsable dije, pues esto sí que viene a cuento con lo que estamos tratando y es por eso por lo que lo he puesto un poco de forma osada porque vamos a ver Naciones Unidas tiene 17 y yo he puesto ese pero bueno porque me parece que hay que a lo mejor empezar a abrir caminos sobre él y bueno pues un poco en esa misma línea intentando pues fomentar el uso de tecnologías de la información y la comunicación favorece el aprendizaje autónomo, de hecho bueno como veis ahí la plataforma pues es que la plataforma ha tenido varios proyectos anteriores la de Local Presur y de hecho incluso aquí hay gente que también ha estado trabajando con todo el trabajo en periodismo multimedia por lo cual también me resultaba pues bastante bonito también el que estuvieron aquí, sí y bueno pues esas han sido las asignaturas ha sido muy compleja realmente toda la arquitectura de organizar asignaturas de áreas tan diferentes, tan completamente diferentes porque es ciencia, o sea es fisiología y ecología microbiana, biología de la conservación, biogeografía y botánica, grado de biología y luego pues en periodismo multimedia utilizamos el grupo del doble de periodismo y comunicación audiovisual y periodismo semipresencial lo único es que aquí solamente vamos a exponer como dirá ahora a continuación Natalia los resultados de la combinación entre lo que fue solamente el grado de semipresencial de periodismo semipresencial con fisiología pues nada este proyecto que es un proyecto empezamos como piloto y ambicioso porque dijimos probablemente sea muy difícil compaginarlo en esta situación de pandemia en el que no había una presencialidad pues bueno digamos para adelante y bueno al final salió bastante bien y con respecto a los materiales nuestra unidad de estudio fueron los alumnos de ambas de los distintos grados alrededor de unos 100 alumnos principalmente de tercero formamos grupos reducidos de 6 alumnos por cada grupo equitativamente repartidos entre las dos disciplinas del grado de periodismo y del grado de biología y lo que hicimos fue a partir de dos temas que planteamos que han sido objeto de la infodemia como el cambio climático y la COVID-19 pues utilizamos una serie de bases de datos de artículos científicos como el Web of Science, Scopus, etcétera a través de las cuales ellos iban recopilando artículos científicos con información compleja y que ellos a través de sus herramientas tanto los biólogos como los de comunicación elaboraron una serie de formatos de comunicación concretamente reportaje y entrevistas que luego esos materiales tras una supervisión nuestra colgaron en esta plataforma docente de aula docente digital digamos que es el local pres de URJC el procedimiento para evaluar las competencias sobre los alumnos pues fue de dos maneras una es a través de la evaluación de los contenidos dando una valoración del 1 al 10 bueno del 0 al 10 evaluando pues esos contenidos de los reportajes y de las y de las entrevistas y luego por otro lado también hicimos una serie de encuestas abiertas antes y después del proyecto realizado para detectar si había habido un impacto positivo negativo o no había habido un impacto sobre el aprendizaje de los alumnos la metodología que hemos utilizado pues hemos trabajado principalmente con dos tipos de aprendizajes uno basado en el en proyectos creativos trabajando pues con grupos reducidos tratando de que parcialmente tuvieran una autonomía el alumnado para realizar esos contenidos y utilizaban una serie de herramientas en las que cooperaban multidisciplinarmente para desarrollar o elaborar contenidos periodísticos científicos y luego la otra metodología que utilizamos fue el aprendizaje basado en perdón el aprendizaje servicio porque el material que ellos estaban utilizando es a través de un material complejo científico lo transformaban en un material divulgativo de rigor destinado accesible a la sociedad los resultados que obtuvimos es pues primero que los alumnos supieron trasladar esa complejidad implícita de los artículos científicos la consiguieron transformar en un material divulgativo de rigor sencillo de interpretar y accesible para la sociedad en forma de infografías reportajes entrevistas que fueron colgando en esta plataforma del digital del aula local presur presur jc la nota media que alcanzaron los distintos grupos en general fue bastante alta un 8 y medio sobre sobre 10 y luego con respecto a las encuestas que evaluamos que no se ven muy bien pero aquí he mostrado bueno creéis lo que os digo pero aquí son los resultados que observamos que las evaluaciones tuvieron un impacto significativamente positivo sobre el alumnado concretamente nos informaron estas encuestas nos dijeron que los alumnos que habían establecido esa interacción de cooperación multidisciplinar habían adquirido las competencias para la realización de este material divulgativo científico periodístico tanto para la elaboración de entrevistas como de reportajes es decir fueron la interacción esta de cooperación tuvo un impacto significativamente positivo otras encuestas no hubo diferencias significativas antes y después de este proyecto pero las expectativas de los alumnos eran ya altas de partida por ejemplo el 90% de los alumnos consideraban importante el aprendizaje del conocimiento y su divulgación a la sociedad y no solo estas preguntas otras preguntas como la de trabajar en equipos multidisciplinares les va a permitir adquirir unas competencias propias de comunicador o biólogo ¿de acuerdo? entonces no había diferencias porque las expectativas ya de principio eran altas y entonces antes y después pues se mantenía esta percepción positiva pero es importante también centrarnos en aquellos alumnos en los que la experiencia fue negativa por ejemplo aquí aunque el 90 por encima del 80% de los alumnos consideraron que el aprendizaje basado en la creatividad permite mejorar las competencias y el rendimiento hubo un 12% de alumnos que consideraban que ese aprendizaje ese aprendizaje de creatividad no era positivo entonces realmente es importante también estudiar que hay alumnos que esta innovación docente no es positiva para algunos alumnos porque bueno pues les gusta más a lo mejor la docencia clásica o simplemente ya la interacción con otro tipo de comunidad de alumnos pues no les es favorable entonces como discusión decir que en general observamos que este proyecto favorecía la calidad de los trabajos porque se valoró que la calidad de los trabajos sobre todo impactó en aquellos grupos que realmente valoraron positivamente la interacción multidisciplinar en detrimento de aquellos alumnos que no consideraron positiva la interacción multidisciplinar con sus compañeros y esto digamos que es importante destacar a la hora de en el contexto en el que nuestros alumnos vienen desde la primaria con un estudio basado principalmente en la memorización es decir muchos alumnos nuestros son capaces de plantear todos los conocimientos adquiridos perfectamente memorizados sin realmente llegar a entenderlos entonces en este contexto hay un hay un término que es la taxonomía de Bloom de los años 60 en el que aquí se basa que la taxonomía de Bloom lo que intenta fomentar es el aprendizaje a través de distintas jerarquías el conocimiento la comprensión la aplicación el análisis la síntesis la evaluación y en la última revisión ha habido también incluso la creatividad entonces en nuestro proyecto hemos visto que hemos trabajado todos esos distintos estamentos para la adquisición de conocimientos que es importante y por último decir que nuestro proyecto además de trabajar pues eso que los conocimientos no solo los han comprendido los han aplicado los han resumido los han creado han hecho cierta creatividad sino que bueno pues se ha fomentado la capacidad de cooperación no solo entre los alumnos sino entre los profesores de distintos grados que eso de alguna manera al final lo que va a hacer es fomentar la calidad de la educación y sobre todo y por último pues se ha creado una conciencia sobre la divulgación científica de rigor accesible a la sociedad y ya pues como conclusión es decir que nuestro proyecto digamos de alguna manera ha seguido las directrices de la UNESCO como decía Sonia trabajando los ODS 4 y 18 sobre la comunicación responsable y la educación del futuro la educación de calidad muchas gracias bueno pues a ver si conseguimos que el ODS 18 acabe siendo un ODS oficial ¿no? porque por lo que decís eso es muy bien ah vale vale las presentaciones bien pues ahora cargo aquí la presentación de bien pasamos continuamos se está viendo ¿no? Alejandro perfecto continuamos con experiencias de innovación docente basadas en el entorno digital con la comunicación que ha presentado la profesora Bárbara Cafarell titulada potenciar las habilidades de desarrollo web en el alumnado bueno perdón espera voy retirando esto bueno muchas gracias voy a comenzar mi ponencia y en este caso está relacionada con el desarrollo web en el alumnado a través de la adquisición de un hosting he de decir que esta ponencia la desarrollé en base a planificación y desarrollo de proyectos en la red pero también junto con la profesora Sonia Valle presentamos un proyecto de innovación docente y nos dieron una subvención para para adquirir un hosting en los que el alumno pudiera trabajar como en un entorno real de comunicación bueno vamos a empezar a ver vale lo primero es explicar brevemente en qué consiste la asignatura de planificación y desarrollo de proyectos en la red para los que no lo sepan el estudiante tiene que alcanzar las facultades necesarias para crear proyectos digitales he de decir que un proyecto digital va a ser el epicentro de todas las redes sociales luego el aprendizaje de distintas técnicas estrategias procesos y herramientas que engloban un proyecto web incluyendo el manejo de redes sociales es lo que acabo de decir dentro de planificación y desarrollo no solamente vamos a crear un proyecto digital es decir una página web sino que además vamos a crear todas las redes sociales y luego lo más importante es importante posicionar este proyecto mediante el posicionamiento SEO explicar exactamente cómo posicionar este proyecto para que sus proyectos tengan una repercusión dentro de planificación y desarrollo de proyectos en la red les propongo crear un cibermedio pero un cibermedio especializado porque en el cuatrimestre siguiente van a dar periodismo multimedio que lo coordina la profesora Sonia Valle y no se trata de crear un bueno el caso es que sea específico de alguna materia en este caso como yo doy al grado de periodismo y comunicación audiovisual la mayoría de los proyectos están enfocados en el cine bueno lo primero de todo es mediante la adquisición de un hosting vamos a poder trabajar en wordpress.org que he de decir yo soy profesora asociada me dedico a esto profesionalmente y la diferencia es importante es decir que wordpress.org no es lo mismo que wordpress.com a través de wordpress.org y la adquisición de este hosting más este dominio van a poder crear sus propias páginas web como si se tratara de un proyecto real es decir van a poder utilizar plugins que para los que no sepan son pequeñas herramientas como por ejemplo coger las redes sociales que han creado y embeberlas dentro de la página web van a poder también crear chats para que los clientes potenciales se comuniquen y luego además van a poder tener acceso a infinidad de plantillas que en wordpress.com no podrían y luego lo más importante para mí era potenciar el posicionamiento SEO dado que si un proyecto lo que ellos quieren es que sus piezas periodísticas se lean si esas piezas no están posicionadas no tiene sentido con lo cual el trabajar a través de wordpress.org es medible y cuantificable y además le da a los alumnos esa posibilidad de ver si sus piezas han sido leídas etcétera etcétera bien voy a explicar un poco vale aquí voy a explicar mediante la adquisición del hosting y del dominio en este caso yo lo hice a través de IONOS lo que quise era transmitirles puesto que me dedico a esto profesionalmente que ellos pueden crear sus propios proyectos digitales desde cero y que es relativamente sencillo entonces yo en la clase a través de IONOS me conectaba y previa a la creación de un briefing en donde explicaban en qué consistían sus proyectos creábamos los siguientes subdominios a partir del dominio creado clasesdeperiodismo.es a partir de ahí iban creando sus propios subdominios y creando sus propios entornos web como si se tratara de una empresa real bueno las motivaciones lo primero el adquirir un hosting te permite trabajar con mayor autonomía puesto que si trabajamos en wordpress.com o Wix por ejemplo no tenemos todas estas funcionalidades que me va a dar que va a dar trabajar en wordpress.org luego nos permite conocer de primera mano los pasos para crear una web profesional y en su caso un proyecto digital que puede llegar a convertirse en una empresa real y luego desarrollan el proyecto desde el arranque insisto como si se tratara de una empresa real y desarrollan la arquitectura de la información es decir a partir de aquí van a ver lo importante que es saber qué es lo que quieres transmitir y cómo crear esa arquitectura y lo más importante también es el posicionamiento SEO para tener ese alcance y también cómo se trabaja a nivel profesional puesto que cuando salgan a la calle van a trabajar en entorno wordpress.org bueno los resultados pues una mayor motivación por parte de los estudiantes al tener alcance de todas las herramientas es decir todos los plugins todas las plantillas etcétera luego desarrollan un proyecto web como suyo y que lo vieran como una posibilidad real de promoción y de generar huella digital puesto que son periodistas están estudiando periodismo y lo que quieren es empezar a trabajar con sus propias piezas y empezar a firmar y luego algunos estudiantes esto es lo más importante quisieron seguir adelante con los proyectos de hecho pidieron descargarse la página que ya habían creado para subirlo a otros hostings y otros dominios que ellos posteriormente adquirieron porque debe decir que el coste es bastante reducido y luego bueno la encuesta de valoración docente estuvo en el 4,6 debido a la motivación que era el trabajar sobre sus propios proyectos desde cero como si fuera una empresa real y eso lo pasó igual en periodismo multime o sea en el grado de en el máster de periodismo internacional en el que dos alumnos quisieron continuar adelante con los proyectos y bueno aquí he puesto algunos pantallazos de algunos proyectos que siguieron adelante y hasta aquí hasta aquí la siguiente gracias muy bien muchas muchas gracias Bárbara pues bueno a continuación va a presentar la profesora Juana Farfán una comunicación titulada bueno Juana Farfán porque quienes tenían estado previsto en la programación que interviniesen a continuación pues no están en la sala no sé si están en si están online vamos no no se le da la magna tampoco creo que estén ¿no? bueno en todo caso en todo caso vamos a saltarnos esa comunicación y va a intervenir la profesora Juana Farfán con una ponencia titulada estrategia para la docencia en el grado de publicidad de las páginas públicas el reto de la evaluación durante la crisis del COVID-19 que es de mucho interés porque han pretendido acercar los ámbitos universitario y empresarial ¿no? es decir es aquello de llevar un poco la realidad a las aulas y concretamente la realidad del mundo laboral bueno Juana cuando quieras bueno buenas tardes a todos agradezco tu presentación Manuel y por supuesto las aclaraciones iniciales que has hecho en torno a los trabajos que hemos presentado y efectivamente quizá el nuestro responda más a metodología de trabajo que tanto a proyectos tecnológicos ¿no? herramientas tecnológicas bien ¿cómo se ve la pantalla? vale ¿por qué no se pasa? a ver a ver Manuel ¿por qué no se pasa? a ver con la flecha no pasa estoy pasando pero no sale por ahí bueno aquí sí que te pasa claro por ahí no a ver tengo el formato de presentación voy a ver si es así o no tiene nada que ver sí me dan aquí abajo el formato de presentación como está ordenado no te lo quiero tocar más no anda pues si quieres la cerramos y lo volvemos a abrir lo que tú me digas sí cierro y dónde está el cursor ahora por cierto el sabor bloqueado yo tengo la zona a ver vale vale a ver ahora aquí tenemos un problema técnico ajuste automático vale a ver ahora a ver ahora si pasa a ver yo lo que me he quedado no 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 ahora si pasa ¿no? a ver ajuste vale perfecto muchas gracias gracias Gloria vale bueno pues para ponernos en contexto el proyecto lo desarrollamos en una asignatura que se llama planificación estratégica publicitaria es una asignatura que se imparte en en segundo curso en el primer cuatrimestre de manera que es arriesgado porque sí que es verdad que son alumnos que tienen muy poco recorrido desde el punto de vista académico acaban de iniciar prácticamente su grado y de repente en el primer cuatrimestre ya le tienen que afrontar un proyecto real este sí que es verdad que tiene una continuidad este proyecto tiene una continuidad en el tiempo tenemos la suerte de ser siempre el mismo cuadro de profesoras las que impartimos la asignatura en los diferentes grados de publicidad de manera que existe bastante sincronización en cuanto al temario y a las prácticas que abordamos en el desarrollo de nuestra asignatura y este año ya queríamos ir un poquito más allá porque cada vez es ensayo error intentamos mejorar lo que es el proyecto en este caso concreto pues el proyecto lo trabajamos con el doble grado de publicidad y administración y dirección de empresa y el doble y el grado de publicidad semipresencial ¿por qué? porque yo también soy coordinadora del grado semipresencial y cuando los alumnos llegan el primer día y tenemos ese encuentro con los alumnos te preguntan ¿y yo podré ir de Erasmus? ¿y yo podré ir a tus conferencias? es decir ellos a veces piensan que son casi alumnos de otra categoría ¿no? no entiende que eso de semipresencial es un grado que impartes en esa modalidad pero que es igual en el presencial que en el suyo de manera que también es aunar esfuerzos por parte de el profesorado con los grados y que se sientan igualmente integrados y que su nivel de formación es el mismo y se le pide lo mismo que en el presencial bien por lo tanto claro como objetivos pues que buscamos a los estudiantes no se ve bien la diapositiva lo que queremos es despertar y evaluar habilidades de sus estudiantes que tengan esa actitud crítica que se vean responsables y también fundamentar todo lo que es la comunicación porque luego tenemos que desarrollar esas habilidades de cara a ir trabajando el proyecto con la propia empresa también es una manera de practicar y asentar los conocimientos que vamos abordando a lo largo de la asignatura porque es vamos trabajando la parte teórica y a su vez la vamos implementando a través del proyecto de manera que vamos a resolver un problema comunicativo real de una empresa y en este año en concreto tenían un problema de comunicación acababan de arrancar como una startup y desde el propio naming ya habían tenido dificultades entonces bueno también fue un reto para nuestros alumnos y de esta manera pues ya que hablamos tanto en nuestra guía de docente de formar y preparar a los estudiantes en competencias pues sí que los estábamos formando para afrontar su actividad profesional en un futuro de esta manera pues bueno qué metodología utilizamos pues el aprendizaje basado en problemas y también learning being doing que es aprender haciendo y junto al uso de las redes sociales pero las redes sociales las utilizamos para potenciar toda esa comunicación durante todo el desarrollo del proyecto el primer reto pues es la coordinación entre profesorado porque en este caso estábamos hablando que el año pasado estábamos en casa con clases síncronas con los grupos presenciales y a su vez los grupos semipresenciales son asíncronas las clases y teníamos que pues bueno coordinar esas videoconferencias desde lo que es la primera videoclase que tenemos con el cliente durante el desarrollo de todo el proceso de contrarreaching de resolver dudas también con el cliente y también las tutorías que hacíamos con los alumnos y que los alumnos semipresenciales se pudieron enganchar a esas videoconferencias a esas videoclases ¿cuáles fueron las herramientas que utilizamos? por un lado teníamos Blackboard para el grado semipresencial pero que también enlazábamos con Teams para todas esas reuniones con los clientes a su vez bueno teníamos la mensajería instantánea WhatsApp a través de un código QR se formaron grupos y luego teníamos OneDrive y YouTube para los materiales y para compartir materiales audiovisuales incluso luego parte de los proyectos que desarrollaron los alumnos y por supuesto el correo electrónico en el aula virtual pues bueno para temas más personales ¿cuál era el reto para los estudiantes? pues en este caso concreto contábamos con una empresa que es Belka que es una empresa de motos eléctricas era una startup que bueno que había nacido durante todo antes del periodo de la pandemia se encontró con el periodo de la pandemia que no podía distribuir sus vehículos y bueno el reto que nos ponía a nuestros alumnos era cómo desarrollar una estrategia B2B y fijaros detrás de esta startup pues están pues bueno grandes incubadoras grandes business angels algunos de vosotros bueno no se conoceréis pero pues teníamos de las gafas hackers y teníamos también de algunos inversores business angels como decíamos o por ejemplo Borja Danero de pues no sé si le conocéis que es el CEO de Power MBA de manera que era un reto también para nuestros alumnos era una startup que acababa de arrancar que tenía un gran una inversión detrás y que le estaba pidiendo a los otros alumnos desarrollar un proyecto B2B para su marca de esa manera pues bueno cómo desarrollamos el proyecto el cliente se nos conectó nos planteó su briefing durante todo el proceso estuvimos tutorizando a través de los diferentes grupos ambas profesoras nos conectábamos con el cliente con algunas de las personas del equipo del cliente durante todo el proceso los alumnos pues bueno de cara a la presentación que hicieron cosas también que en este caso fueron diferentes o tuviéramos que improvisar y que vamos a mejorar en el caso de los alumnos presenciales sí que hicieron la presentación a nivel muy bien sincronizada utilizando los materiales audiovisuales en directo y en el caso de los alumnos semipresenciales se les pidió que grabaran un vídeo de una duración cinco minutos y lo que se hizo fue facilitarse al cliente para que le evaluara y le diera los resultados y también calificara su táctica para concluir los resultados pues el alto grado y satisfacción de los alumnos por primera vez los alumnos de semipresencial no se nos descuelgan y terminan todos el proyecto y tuvimos un 100% de alumnos aprobados que era un poco que lo que buscábamos nosotros a la una ambos grados el grado semipresencial las actividades docentes las valoraron que se ajustaban perfectamente al programa con un 4 con 1 y en el caso de los presenciales pues su nivel de satisfacción fue bastante elevado conclusiones pues hemos desarrollado hemos trabajado con una empresa real del resultado de esa empresa hemos conseguido firmar convenio y algunos alumnos están realizando allí algunas prácticas y bueno por supuesto que hay aspectos de mejora que vamos desarrollando por ejemplo este año pues bueno estamos utilizando otras redes sociales y también como aspectos de mejora pues bueno estamos estudiando en este caso este año los semipresenciales también presentan presencialmente junto al resto de sus compañeros incluso han venido a la facultad a la presentación del proyecto y nada más muchas gracias ese fue el resultado sin la demás sin la duda muchas gracias a Juana Farfán a la profesora Juana Farfán bueno vamos a recuperar la comunicación que tenemos prevista antes de la de Juana Farfán pediros mis disculpas a todos pero es que no estábamos en la otra sala hemos visto las cámaras estamos en la otra sala justamente hasta que aquí hemos empezado a ver mi historia y verdad hemos dicho esto lo hace que no es lo nuestro pedimos mis disculpas yo mi correo espero que vaya mi correo tu correo ah muy bien si no iba a entrar mi correo no no es que ah sí sí pues está genial es que por aquí no no es que tenía que tener aquí así puestas bien pues vamos a continuar con con más experiencias docentes basadas en el uso de tecnologías digitales con la que nos presentan las profesoras Rébica Suárez y Beatriz Rivera titulada bueno ya lo pone aquí no hace falta que lo lea muchas gracias gracias pero tenéis que estar aquí sentadas porque es gente ella va a pasar yo repas a ella ah bueno vamos a ver pero el audio es el audio que no ah vale que no me vaya nada pero voy a pedir los siguientes pues todas otra vez ha sido el momento cámaras que ha sido que al final esto nos llama nada simplemente vamos a presentar un proyecto que está basado en aprendizaje significativo y aprendizaje por proyectos que al final es una de las maneras que hará que los estudiantes aprendan y sepan qué es lo que se van a encontrar ¿me oye? ¿me pongo aquí más pegada? siéntate no, no, pues entonces me siento vale si yo soy muy de moverme y muy de ir para allí para acá en clase vale, vale sí, sí, nada vale entonces vamos a empezar con los objetivos ¿de acuerdo? bueno este es el índice que vais a ver un poco los objetivos con las metodologías de aprendizaje y de evaluación que vamos a aplicar en la práctica que ya está en marcha ¿de acuerdo? las prácticas que hemos propuesto y que ya están trabajando los alumnos y nosotros las que somos los objetivos principalmente se basan en potenciar esa adquisición de competencias y la construcción que queremos que los alumnos construyan ellos mismos de manera activa tal y como recomienda el Espacio Europeo de Educación Superior su propio conocimiento que nos parece muy relevante más allá de las clases de estar las clases magistrales tradicionales que creo que eso al final no quiero tal pero les aporta o no les aporta o les acaba aburriendo y se acaban desconectando entonces queremos que nuestras prácticas siempre sean muy activas y que ellos sean que ellos sean partícipes activos de todo su conocimiento y sobre todo ¿para qué? para prepararles para el futuro laboral que es para lo que están aquí para salir preparados ¿vale? los objetivos como podemos ver aumentar esa participación en clase generar significados integrados promover nuevas dinámicas de expresión en el entorno digital que es al final en el que ellos se van a desarrollar o en el que ya se están desarrollando potenciar el trabajo en grupo fundamental porque al final saldrán a trabajar y ya por lo menos en nuestros grados los trabajos en grupo son fundamentales en equipos saber trabajar en equipo saber proyectar saber debatir saber tener un pensamiento crítico todo eso lo queremos fomentar y unas nuevas rúbicas de evaluación que hemos establecido para ambas prácticas las metodologías de aprendizaje como os comentaba vamos a aplicar dos estamos aplicando dos que es el aprendizaje significativo y el de proyectos colaborativos el significativo es aprovechar lo que ya saben para que lo que ellos ya traen aprendido de otras asignaturas incluso de su propio conocimiento y experiencias personales aprovecharlo y darle uso en esas prácticas que nosotros queremos que les vamos a hacer realizar vamos que van a realizar esos significados integrados de los que hablamos esas experiencias adquiridas para que la aprovechen en ese nuevo conocimiento esas habilidades TIC que ya tienen que ya han ido adquiriendo a lo largo de todo no de manera nativa sino que han ido adquiriendo a lo largo de las asignaturas y en los grados y luego basado en proyectos colaborativos que os voy a decir es fundamental que es lo que estábamos comentando les involucramos en su aprendizaje colaboran con el resto de compañeros presentan luego sus prácticas delante de los compañeros igual que si estuviesen en el trabajo igual que si estuviesen en su experiencia profesional de modo que ellos se enfrenten a un público que hace preguntas como si fuese una reunión un nuevo cliente un jefe en el que le está planteando distintas dudas y le está poniendo en distintos brepes y distintas preguntas más o menos complicadas con el fin de reflexionar en ese pensamiento crítico y en ese desarrollo profesional futuro gracias Rebeca bueno yo también me disculpo por las dos nos hemos ido a la otra sala y perdón por el delay bueno como decía mi compañera hemos creado una propia rúbrica de evaluación para estos contenidos audiovisuales y estas presentaciones en la plataforma que estáis viendo que está incluida dentro del proyecto de innovación que nosotras solicitamos a la universidad que se llama Genial y no sé si la conocéis la habéis utilizado para muchos alumnos es nueva y su primer hay otras hay otras plataformas evidentemente pero su primer contacto con la presentación audiovisual interactiva que va un poquito más allá de la clásica imagen que nos puede permitir pues otra plataforma más tradicional como puede ser la PPT y dentro de esta presentación del Geniali tenemos una creación audiovisual de esas competencias que el alumno ya trae consigo de hecho la riqueza que tenemos es que cada una tiene asignaturas muy dispares yo tengo asignaturas de cine y de periodismo yo de religios públicos relaciones públicas y los primeros días de clase lo que hablamos con los alumnos es cuántos de vosotros habéis hecho ya un vídeo con qué propósito con qué herramienta vamos a aprovechar esa experiencia para incorporar los contenidos de nuestras asignaturas y luego les pasamos un cuestionario ahora lo veremos en el que ellos valoran de hecho están ahora con las prácticas ellos valoran su propia práctica y de ahí aprenderemos pues para proyectos futuros esta es no hemos puesto los porcentajes por no enrollarnos son los porcentajes de la rúbrica que hemos asignado a esa creación que es la identificación como individuo porque cuando trabajamos en grupo cuesta mucho esa identificación personal de quién soy y qué hago y es una de las cosas que dentro de ese trabajo en equipo queremos que ellos sigan teniendo presentes una de las cosas que valoramos la presentación formal del proyecto valoramos la originalidad que no sean todos iguales la creatividad y ese cierre de cortesía que creemos fundamental sobre todo a la incorporación del mundo profesional en el cuestionario pues las dos hemos desarrollado diferentes tipos de preguntas se evalúa desde el punto de vista del alumnado la utilidad de las actividades y los vídeos y recursos de acompañamiento docente desde el punto de vista siempre del estudiante estas prácticas en vídeo le proponemos una herramienta que tiene una versión de libre acceso no sé si lo conocéis es el programa de edición de vídeo Da Vinci Resort de Black Magic lo terminan utilizando yo de los que he tenido en primero a los que vuelvo a dar clase en cuarto lo siguen utilizando porque tiene unas características muy parecidas a las que van a encontrar en cualquier bueno no me entretengo en todo lo que hacen dentro de la práctica por los minutos que me indica Manuel pero aquí en la presentación lo tenéis que hacen con cada una de las herramientas de que disponen rápidamente la parte que nos hemos dividido vale se dividen en grupos de trabajo como os comentaba que ellos se dividen tal y como sucede en la vida laboral que es uno de los objetivos que tenemos en nuestras prácticas que se preparen para esa vida laboral que van a salir utilizando Geniali lo que comentaba ya en el uso de una herramienta interactiva que les permite incorporar distintos tipologías videotipos textos hipertextos de vamos de música audio todo lo que necesiten en el paso 3 lo que hacemos es tutorías estamos tutorizando evidentemente en todas sus prácticas de desarrollo tanto del vídeo como de de la presentación de con Geniali que hacen de un plan vale y en el cuarto al final tienen que defender el proyecto como les comentaba para sobre todo para potenciar esa metodología activa de aprendizaje que es fundamental para que ellos se sientan para que ellos vayan aprendiendo al mismo tiempo que van utilizando que van desarrollando todo ese aprendizaje de la asignatura y yo creo que ya vamos vamos concluyendo con nuestra presentación muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias rápida de la silla quiero decir muchas gracias a las profesoras Suárez Álvarez y Rivera Martín bien a continuación vamos espera que cierre esto vamos a reenganchar ¿qué te pongo? ¿el PDF o Gloria? ¿el PDF o el PDF? ¿mejor no? sí perfecto este se ve bien ¿no Alejandro? ¿y tal? pues como quiera Gloria vamos como decía a reenganchar un poco con la intención que tenía la experiencia que nos ha presentado Juana Farfán ¿no? conectar el mundo empresarial y el mundo académico con esta interesante iniciativa de innovación docente y nos presenta Gloria Gómez Diego titulada como veis ahí la entrevista focalizada como metodología docente para el aprendizaje activo y la relación con el mundo laboral con el ámbito laboral bueno lo primero gracias por por venir y enhorabuena por vuestros trabajos y por la coordinación es la primera vez que participo en estas jornadas y estoy muy contenta porque estoy aprendiendo un montón lo que he participado esta mañana online y ahora bueno lo primero es que esta iniciativa docente surge en el contexto de impartición de dos asignaturas teóricas que es el tipo de asignaturas que imparto y que a mí me gustan mucho y me encantan diría pero a veces noto que ellos se mueven mucho en clase y quieren hacer cosas y entonces le doy unas vueltas a ver cómo yo puedo en este contexto de una clase teórica como teoría de la información o estructura del sistema de medios que es donde he aplicado esto que os voy a contar cómo puedo hacer yo para para que esa adrenalina la canalicemos de alguna manera porque yo les hablo de los teóricos de la información y se emocionan cinco minutos pero después la cosa va cayendo entonces bueno pues los puntos de partida pues serían pues eso salir del aula salir de aquí pero para aprender un poco fuera y salir también desde aquí porque no es solo salir sino salir a hacer que y a buscar que entonces bueno un poco hay McLuhan que es tan diríamos inspirador para muchas cosas pues también incluso en la docencia pues de hecho el último libro que publicó antes de antes de morir y tal fue esto que es de la ciudad como clase fue el último que planteó y ahí en una entrevista pues que le hicieron sobre ese libro bueno había un autor que planteaba que nos cargamos las escuelas o sea ya salir y nos cargamos todo y él decía no cargárnosla no la cosa es plantear un diálogo dentro y unas preguntas y salir afuera a responderlas y volver entonces con esa idea de punto de partida y después pensando también en hacer ese vínculo del contexto de la educación con lo que pasa ahí fuera con el ámbito profesional que a veces pues bueno hay muchos trabajos en ese sentido cada vez más que buscan de alguna manera establecer puentes entre lo que sucede en la clase y lo que sucede fuera puentes de doble dirección no solo de copiar lo que sucede fuera sino que de alguna manera también intentar incidir y luego pues de alguna manera utilizando como herramienta la entrevista que es algo que es eso de preguntar a otros para aprender para conocer y la entrevista entendida como conversación como relación pues me pareció que ese eso de la entrevista y en concreto el guión para las entrevistas que preparamos en clase pues sería ese puente sería ese puente para salir afuera con un objetivo y a ver qué encontrábamos entonces claro bueno y además esto nos permitía otra cosa que es un poco lo que comentaban esta mañana lo poco que pude oír o escuchar digo que planteaban algo así que lo importante a la hora de evaluar no es tanto calificar sino que habría que poner más peso en esa en esa evaluación que es sugerir ayudar y todo eso más que calificar entonces en ese sentido la elaboración de este trabajo nos posibilitaba una vida una vía para ir corrigiendo sin calificar porque tienen que hacer un examen teórico son asignaturas teóricas entonces el examen teórico es el que tiene más peso más que el trabajo aquí se trataba nos daba ese contexto ese contexto también para hacer esas correcciones esas sugerencias entonces fue un proceso bueno a breve la cuestión es teorías de la información es teorías de la información entonces hay que lo que les preocupaba lo que nos preocupaba o lo que vimos que podía ser interesante es ver en diferentes empresas de comunicación o diferentes profesionales de la comunicación qué tipo de información usan cómo la gestionan si la generan o no si la elaboran cómo la tratan qué programas informáticos utilizan qué es para ellos información relevante qué no es información relevante si hay leyes qué tienen en cuenta a la hora de tratar información qué leyes son bueno este tipo de cosas y desde el punto de vista de estructura del sistema de medios pues lo que nos interesaba era qué tipo de nuevos perfiles profesionales aparecen cuáles son las condiciones de acceso normalmente esos perfiles profesionales en la comunicación de qué manera de qué manera se acceden los profesionales qué condiciones sociolaborales hay qué actividades realizan también qué tecnologías y ahí pues eso diríamos era lo que se planteaba dentro de cada asignatura pero el método era similar ellos seleccionaban una actividad profesional de su interés de qué manera utilizando internet obvio aquí entra internet y las redes sociales y demás que les sirven para identificar perfiles profesionales a través de linkedin de redes sociales y entonces ahí ellos definen sobre qué actividad quieren centrarse para profundizar y tal se contactan con ellos a través de las redes sociales algunos no les hacen caso pero al final siempre les hacen caso y tal porque no tampoco van a profesionales consolidados diríamos o famosos como dicen ellos sino a profesionales que trabajan en el mundo de la comunicación y que identifican a través de redes sociales y que creen que pueden aprender algo de ellos preguntando y tal bueno lo trabajan bastante es decir hacen los guiones que los revisamos conciertan las entrevistas las graban las transcriben no solo las transcriben sino que luego ordenan los resultados en unidades semánticas es decir bueno los guiones digo es nuestra arma es como nuestro telescopio o sea salimos al mundo con esos guiones que al final muchas veces se lo saltan obviamente durante las entrevistas según como funciona la cosa y tal lo que le responde no son guiones cerrados pero si es el punto de partida que a ellos les sirve para centrar justamente eso sobre sobre qué van a preguntar y luego hicimos eso reuniones en teams para revisar esos guiones como iban y tal y luego también transcriben ordenan los resultados y ahí yo reviso y veo pues si la cosa va bien ordenada por unidades temáticas aquí pues eso pues iban ordenando por maneras de generar la información que tenía esa empresa por programas informáticos que utilizan y tal y luego hacen un borrador y ahí reviso y hacen esa entrega final que ahí sí llevan esa esa calificación o sea me lo envían todos lo de borrador hago tareas en el aula virtual para que no suceda eso que a mí no me gusta nada que uno dice bueno el que quiera me lo envía y yo lo reviso entonces lo envían dos ¿no? entonces no es obligatorio enviarle el borrador así me aseguro de que lo envían todos y reviso todos ¿no? porque si no pues hay dos que se animan y se animan muchísimo además ¿no? pero hay otros que que no por X motivos pues no sé por qué es pero no y entonces ahí reviso todos y ahí hacen la entrega final y ahí sí llevan calificación ¿no? pero obviamente pues en esa revisión les hago hasta comentarios no son trabajos en equipo ¿sí? es un equipo les hago comentarios y les digo dónde pueden mejorar o no y tal para que ellos puedan hacerlo hubo entrevistas que nos agarraron pues justo previo antes de la pandemia y ¿vale? y se hicieron presencialmente y hay entrevistas que se hicieron virtualmente pues en tiempo de pandemia ¿no? resultados bueno más allá de que les gusta la actividad y de que están contentos y tal diría que diría que los resultados o sea que lo que lo que obtenemos es que bueno que identifican actividades profesionales con las que no contaban ¿no? eso es lo primero ¿no? dice aquí uno pues bueno que descubrió lo de los e-sports y tal y que le ha servido de ejemplo y que quiere se plantea incluso dedicarse a este nicho ¿no? bueno otra que ha descubierto que hay un montón de trabajos eso pequeños que no no se imaginaba que existían en el mundo de la comunicación ¿no? eso que identifican pues actividades profesionales con las que no contaban entonces ya pueden ir empezando a pensar por ahí luego aprenden a trabajar en equipo ¿no? lo difícil que es coordinarse en un grupo de trabajo tan amplio bueno pues como sucede en cualquier otro trabajo cuando trabajan juntos ¿no? pues son conscientes de que de que de que es positivo ¿no? pero que da trabajo y luego identifican referentes ¿no? que son estas personas que han entrevistado muchas al final consiguen o sea consiguen les dan consejos profesionales ellos lo destacan mucho pues bueno porque esto lo saco de que yo les pregunté a todos que obtienen de las entrevistas ¿no? que han obtenido con la elaboración del trabajo entonces ellos me han respondido y yo creo que me han respondido las he agrupado en estas seis cosas que me parecen fundamentales que han obtenido ¿no? consejos buenos o sea desde luego perspectiva profesional que como que adquieren además una actitud reflexiva ¿no? sobre el contexto en el que estamos dice este ¿no? he comprendido ¿no? que la información es un flujo que alcanza todos los puntos del mundo periodístico y audiovisual lo hace en múltiples formas ta 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 dice esta me llama la atención la atención pues bueno como internet ha traído una evolución descomunal tanto para las cosas buenas como para las malas son las que hoy en día lamentablemente generan más dinero bueno reflexionan luego conocimientos específicos bueno pues esta nos cuenta que ha conocido más sobre el marketing digital su funcionamiento y demás y tal sobre el marketing sobre todo vale post pagados y funciones ¿no? incluso algunos incluso algunos pues detectan qué es lo que les gustaría hacer o o por dónde les gustaría tirar ¿no? esta dice que le gustaría pues eso dar una información sincera y ayudar dice ella a los espectadores a que crean más en los medios de comunicación y nada más muchas gracias gracias muy bien gracias Gloria vamos a pasar a la presentación interesante de Alejandro Carbonell al cocer ahora no me puedes chequear si está tú no me puedes chequear si lo tiene aquí que es muy interesante porque Alejandro Carbonell es un profesor Nobel esperemos que llegue a profesor Nobel de momento es profesor Nobel y tal y bueno no ha encontrado mejor vía para iniciarse en la docencia universitaria que comenzar innovando a ver qué tal bueno pues buenas tardes sé que venís pensando que vais a escuchar una presentación formal pero realmente os quiero dar la bienvenida a un grupo de terapia compartida ¿por qué digo esto? porque os voy a contar cómo resolví yo mis problemas para así tratar de ayudar a otros a resolver los suyos esta historia comienza el curso académico pasado en el segundo cuatrimestre del curso 2020-2021 cuando estaba yo en mi casa porque bueno os recuerdo que estábamos teletrabajando y yo al menos parcialmente confinado tratando de terminar mi tesis doctoral cuando de repente me llaman por teléfono estimado señor Carbonell le llamo porque ha sido usted seleccionado como candidato para impartir recencia en la universidad Rey Juan Carlos en las asignaturas de producción de informativos en televisión y tecnologías audiovisuales edición boom me cae la primera bomba en tan solo 24 horas tenía que aceptar o rechazar la propuesta de una sustitución es muy importante para que entendáis esta historia que mi única experiencia con el mundo de la educación superior había sido como estudiante y como investigador predoctoral entonces claro mi reacción ¿cuál fue? pues decir madre mía me ha caído un marrón del 15 me quieren mandar a la guerra entonces bueno no sé si habrán visto la película del Capitán América pero yo en ese momento me encontraba tal que así era un joven soldado un poco delgaducho sin armas ni fuerzas al cual enviaban a las trincheras entonces bueno me encontraba en una situación desconocida en la que tenía que no solo entender cómo funcionaba la universidad sino también terminar mi propia formación y asumir numerosas tareas que eran desconocidas para mí sé que esta historia le será familiar porque no seré yo ni el primer ni último soldado que es enviado a trincheras de forma precipitada lo que sí podré señalar es que por mi edad soy capaz de camuflarme perfectamente entre los estudiantes entonces bueno si algo he sacado en claro de todo esto es como afrontar una experiencia docente por primera vez en un principio numerosas cuestiones abordaban mi cabeza como las que estáis viendo ahora mismo en pantalla pero lo principal era que quería saber si lo que yo estaba haciendo realmente estaba funcionando entonces gracias a la evaluación instaurando la evaluación en ambas asignaturas fue como supe si todo ese contenido estaba funcionando en un contexto de docencia híbrida lo primero que hice fue preguntar porque conocer como otros docentes habían afrontado anteriormente las asignaturas fue fundamental para saber qué contenido debía impartir así no solamente pregunté al departamento a la profesora titular de la asignatura y a los técnicos del laboratorio porque eran dos asignaturas prácticas sino también a los estudiantes ¿por qué? porque en ese momento recordé yo de mi época de estudiante aquellas cosas que echaba en falta y rara vez algún docente se había interesado por las cosas que estaba impartiendo más allá de un mero ¿lo entendéis? bueno pues continúo entonces gracias a esa cercanía y luego como les he dicho la evaluación no solamente para poner una nota sino también para ver si los estudiantes estaban aprendiendo y lo que yo estaba haciendo estaba funcionando fue como pude afrontar esta experiencia a nivel metodológico como método de evaluación se aplica a un sistema de evaluación mixto que como ven en pantalla combina la evaluación diagnóstica formativa y final empleando mecanismos de autoevaluación y heteroevaluación tanto del docente a los estudiantes como de los estudiantes a los docentes utilizando como instrumentos de recogida de información la observación directa los cuestionarios basados en juegos rúbricas de evaluación y cuestionarios así siguiendo un proceso metodológico adaptativo se diseñan ocho sesiones autoconclusivas en las que se incluyen estos sistemas de evaluación que he mencionado acompañado de metodologías activas como el aprendizaje basado en juegos entonces en un principio para yo ponerme en la piel de los estudiantes se realiza un cuestionario en el que se evalúan los contenidos que tienen adquiridos los estudiantes previamente así a partir de ahí se diseñan esas seis sesiones en las que se incluyen cuestionarios basados en juegos y se plantean prácticas las cuales forman parte de la evaluación formativa de la asignatura y por último cuando acaba la sustitución en el mes de abril se realiza un cuestionario en el que se autoevalúan los propios estudiantes para conocer su experiencia en la práctica y realizan una heteroevaluación en este caso hacia mí como docente valorando los aspectos positivos y negativos de la práctica entrando en detalle en estas sesiones que les he comentado en esta diapositiva se muestra la secuencialización de una de estas sesiones entonces comenzando por el inicio se planteaba muy bien cuáles son los objetivos de aprendizaje a trabajar en cada una de las sesiones puesto que quería que los estudiantes tuvieran claro qué es lo que estaba aprendiendo para continuación a través de las herramientas Cajut y Booklab realizar un cuestionario en el que se introducían contenidos trabajados anteriormente y contenidos novedosos de tal forma que se puede realizar un seguimiento exhaustivo en el aprendizaje de los estudiantes con los resultados de estos cuestionarios se refuerzan aquellos conceptos que han quedado un poco en el tintero y se aprovecha para introducir y profundizar los nuevos por último como les he dicho anteriormente se plantea un reto en forma de práctica de una práctica que versa sobre los contenidos que se trabajan en cada sesión esta práctica forma parte de la evaluación formal de la asignatura y se evalúa por medio de una rúbrica de evaluación personalizada y cuyos indicadores se modifican en función del aspecto a evaluar así por último los analistas de datos dicen que lo que no se puede medir no se puede mejorar por eso lo importante de la evaluación final no consiste en recoger datos sino en analizarlos para así sacar conclusiones y mejorar mi práctica docente entonces en este cuestionario final atendiendo desde un punto de vista cuantitativo los estudiantes tuvieron que autoevaluarse y los resultados ofrecieron aspectos muy positivos en cuanto a la experiencia la satisfacción y el conocimiento adquirido desde un punto de vista cualitativo los estudiantes tuvieron que valorar tanto positiva como negativamente la práctica docente realizada como aspectos positivos los estudiantes valoraron la inclusión de los cuestionarios ramificados con CAJUD y la atención recibida por mi parte y en caso negativo se quejaron un poco de la longitud de las sesiones y de la carga de trabajo entonces claro yo cuando vi estos resultados me sentí tal que así ¿vale? entonces bueno ¿por qué os había dicho que esto iba a ser una terapia compartida? porque no me gustaría que todo este proceso que yo he vivido quedara en el olvido y además creo que muchos de nosotros y nosotras que estáis ya metidos en docencia o algunos se van a introducir dentro de poco van a tener que afrontar situaciones de incertidumbre ¿no? entonces bueno también señalar que durante nuestra etapa formativa todos hemos tenido profesores que por así decirlo nos aburríamos y no conectábamos muchos con sus contenidos y luego afortunadamente otros con los que enganchábamos y conectábamos mejor entonces bueno después de esta experiencia quiero decir que esto solo acabo de empezar y que hay que seguir entrenando para ser como estos docentes que nunca olvidaremos entonces por último me gustaría agradecer al CIEF y al Grupo de Investigación Ciberimaginario especialmente al profesor Manuel Gertrudis por todo su apoyo muchas gracias Muchas gracias Alejandro y muchas gracias por esa indirecta que me has lanzado porque fui profesor suyo y sería obviamente de los aburridos ahora cuando me demuestre alguien cómo impartir métodos de investigación de la comunicación de una forma que no sea tan aburrida pues pues me lo repensaré ¿no? mi práctica docente y justamente eso es lo que Santana Santana Lois va a presentar porque es una experiencia de innovación docente sobre la asignatura de métodos de investigación de la comunicación que tengo muchas ganas de escuchar justamente para para ver cómo es posible que gente como Alejandro no se aburra en mis clases de métodos ¿no? Si ya no te puedo suspender no te preocupes ahí 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 me gusta eso bueno Santana cuando quieras por favor ahí la tienes ¿no? Sí gracias bueno espera que está ahí gracias bueno pues yo me voy a quejar así de entrada porque Manuel Martínez Nicolás ha puesto las expectativas un poco altas dar la clase de métodos de investigación en comunicación de forma divertida es muy complicado podemos intentar darles un rato de alivio pero nada más allá bueno en primer lugar buenas tardes a todos mi nombre es Santana Pogpatler soy profesora asociada de la casa y me encuentro un poco en tu situación que es mi primer año de docencia en la universidad así que te entiendo lo siento mucho por ti vamos a por todas entonces quería agradecer además a la organización por estas octavas jornadas de innovación docente el haber aceptado la propuesta de buenas prácticas titulada por folio rúbrica y exit cheque como herramientas de evaluación para el aprendizaje significativo en la asignatura de métodos de investigación en comunicación vale el contexto desde el que arrancamos es el cambio de paradigma que se está sucediendo en la docencia sobre todo en el mundo bueno la docencia en general pero en el mundo universitario todavía se está notando este gran salto que estamos haciendo y que queremos hacer yo creo la enseñanza tradicional concibe la formación como algo en el que el profesor es el centro absoluto de todo imparte su clase y no da pie a lo mejor muchas veces a pensar en el alumno que es quien debería estar en el centro y está en el centro hoy en día entonces tal es la importancia de este cambio que se está sucediendo que en la agenda 2030 ya se incluye el punto de la necesidad de la educación de calidad y eso que es la educación de calidad es muy difícil de encontrar y además supone un gran reto para la praxis profesional sobre todo cuando llevamos tanto tiempo haciendo las cosas de una forma y ahora queremos ver cambios drásticos en la forma en que se dan las clases en la forma en que se evalúan queremos hacerlo todo bien y de repente nos encontramos con una gran montaña de cosas que no sabemos exactamente cómo reconvertir ¿vale? Entonces el presente proyecto de investigación lo que intenta es seguir esas directrices encaminadas a estimular el aprendizaje activo del que os han hablado mis compañeras entonces no me paro más aplicado a métodos de investigación y comunicación que como bien sabrá Manuel Martínez Nicolás no es nada fácil ¿vale? la primera reflexión que nos planteamos es cómo se crea un ambiente óptimo para la enseñanza para el proceso de enseñanza aprendizaje eso es lo primero no podemos pensar en evaluar de una forma distinta si no estamos enseñando de una forma distinta entonces lo primero que nos planteamos es usar metodologías activas dentro del aula como puede ser la simulación y el trabajo cooperativo esto es relativamente fácil en una asignatura como métodos de investigación porque no se investiga solo nadie es un científico que pueda ponerse a investigar absolutamente nada sin ser parte de una comunidad científica además herramientas de aprendizaje significativos como puedan ser los mapas mentales a mí me sorprendió que en esta asignatura en concreto el 25% de mis alumnos nunca había hecho un mapa mental son alumnos que están en cuarto curso ¿vale? puede ser que te guste más la herramienta o te guste menos pero es una herramienta útil sobre todo para ayudar a los alumnos a pensar en global a pensar en 3D y eso para investigación es muy útil ¿vale? vale una vez tenemos este escenario en el que el proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser o intentamos que sea óptimo le dimos una vuelta a cómo definíamos esas herramientas de evaluación cómo evaluábamos a los alumnos de una forma un poco distinta ¿vale? entonces optamos por 3 bloques de evaluación la rúbrica el exit ticket y el portfolio el portfolio se aplicó para bueno se va a aplicar para activar el proceso de metacognición como os decía este es mi primer curso de docencia entonces se ha ideado esta herramienta para que al final de todo de la asignatura los alumnos presenten qué han hecho en la asignatura y ellos mismos vean cómo han evolucionado a lo largo de la asignatura qué cosas no sabían al principio qué cosas han ido aprendiendo y qué cosas han ido puliendo de cara a también escribir sus TFGs porque para eso les sirve la asignatura de metodologías aplicadas a la investigación ¿vale? la rúbrica es una herramienta que hemos utilizado para la coevaluación los alumnos han presentado en una sesión algunos artículos de investigación como si fueran suyos propios para ver cómo se sentían al defender una investigación ¿vale? es una situación un tanto incómoda ellos no han hecho la investigación entonces les obliga a casi defenderse un poquito de aquella forma en la que probablemente les pase el día de su defensa de TFG ellos han hecho la investigación pero lo más probable es que se sientan muy muy incómodos entonces les vamos preparando poco a poco para que se vayan sintiendo más cómodos dentro de esa experiencia y el exit check como herramienta de autoevaluación al final de ciertas sesiones ¿vale? dado que el curso todavía está en marcha hay algunas herramientas que ya se han aplicado y evaluado hay otras herramientas que se están aplicando y se van a aplicar en varias sesiones y como os comentaba la herramienta del portfolio que todavía no se ha aplicado se aplicará y evaluará en la última sesión del curso los mapas mentales sí se han implementado y ya se han evaluado y pasando un cuestionar a los alumnos nos dimos cuenta de que los resultados que ellos nos daban eran bastante satisfactorios cuando se les preguntaba si era útil esta herramienta para retener y consolidar la información la respuesta más dada era que estaban de acuerdo y la media de nota era un 4.17 sobre 5 si favorecía el trabajo en grupo tan importante como describían las compañeras hace un momento la vida real les va a pedir trabajar en grupo estaban totalmente de acuerdo en que les ayudaba a trabajar esta competencia y si les resultaría útil esta herramienta para otras asignaturas 4.25 sobre 5 la respuesta más dada era que estaban totalmente de acuerdo cuando hablamos de la rúbrica también se ha aplicado perdón del exit check también se ha aplicado a la conclusión de algunas de las sesiones y el feedback que daban los alumnos era muy exhaustivo lo cual demuestra un grado de involucración muy alto el primer exit check un exit check puede tener muchos formatos el primero que se les pidió era que resumieran la clase con dudas si tenían alguna en 140 caracteres algo que hacen perfectamente todos los días de su vida con otras cosas estaban muy familiarizados fue un feedback muy exhaustivo estaban muy involucrados y la verdad es que la experiencia fue positiva se va a volver a aplicar el exit check en varios formatos en varias sesiones entonces queda pendiente evaluar esta herramienta todavía y la rúbrica se ha utilizado para la práctica sobre grupos de discusión se les planteaba hacer un grupo de discusión en vivo un simulacro de grupo de discusión ellos se daban cuenta de algunas cosas que no sucedían bien y se les hacía reflexionar de por qué no habían funcionado esos grupos de discusión evidentemente en muchos casos se daban cuenta de por qué eran un grupo natural de amigos y eso no daba pie a hacer un grupo de discusión y la reflexión era muy interesante cuando hacían las presentaciones de las conclusiones co-evaluaban a sus compañeros con esta rúbrica se va a volver a utilizar en la práctica que van a hacer en las últimas sesiones del mes de diciembre en las que van a presentar su trabajo de investigación y se co-evaluarán entre ellos entonces evaluaremos también la herramienta y por último el portfolio se entregará el último día de la asignatura momento que se va a aprovechar para que los alumnos se auto-evalúen vean su progreso durante toda la asignatura y evalúen también la herramienta que han utilizado y eso es todo muchísimas gracias bueno pues vamos a ir finalizando con una reflexión con una reflexión sobre qué buena es la sangre nueva la renovación de gente con ideas nuevas y tal de las cuales podemos aprender bueno vamos a acabar como hemos empezado con la intervención cerrando el bucle con una intervención de a ver si la abro de Florencia Claes en un trabajo preparado con Luis Deltel profesor de la Universidad Complutense de Madrid titulado repensar y fotografiar el cine en Madrid para crear contenido libre les dejo conferencias hola de nuevo bien esta experiencia a diferencia de todas las que hemos visto en la tarde de hoy es bueno a diferencia no porque se parece a la primera que es de una actividad concreta que se le pide al alumnado no es el desarrollo de todo un programa de innovación docente sino que es una actividad concreta con Luis Deltel trabajamos juntos hace muchísimos años y estamos juntos en InnovaWiki que es el grupo de innovación docente que hemos formado en la Universidad de Rey Juan Carlos en torno a los proyectos Wikimedia los orígenes del proyecto que estoy presentando ahora que perdón se llama repensar y fotografiar el cine en Madrid para crear contenido libre contenido libre quedémonos con esa palabra contenido libre bien ¿de dónde sale este proyecto? pues como les conté antes yo tengo esto del Wikipunto que generamos artículos o mejoramos artículos ya existentes en Wikipedia eso por un lado y por otro lado con Luis Deltel estamos en un proyecto que se llama la ficción audiovisual en la comunidad de Madrid lugares de rodaje y desarrollo del turismo cinematográfico ese proyecto lo que busca es dar a conocer los lugares de rodaje de Madrid entonces pensando 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 dijimos jolín podríamos mejorar Wikipedia diciendo dónde se rodaron las películas y a la vez también hacer mostrar las transformaciones que han sufrido los lugares donde se rodaron las películas entonces todo esto es todos los años decimos a ver qué wiki cosa podemos hacer pues este año tocó esto entonces el alumnado de Ciencias de la Información de la Complutense con el que hemos trabajado es de Fotografía Dirección Cinematográfica e Historia del Arte y los de La Rey Juan Carlos son de Periodismo de la asignatura Periodismo Multimedia tanto de Vic Álvaro como de Fuenlabrada que es la gente con la que yo trabajo directamente entonces intentamos pensar algo que sirviera para mi alumnado y para su alumnado su alumnado de audiovisuales se iba a dedicar a la parte de Fotografía el mío de Periodismo a Redacción y Verificación de Información entonces los objetivos eran pues generar en el lado de Audiovisual generar conciencia el trabajo de Localización que está bastante no está muy presente dentro de la carrera desarrollar habilidades fotográficas y en el lado de la redacción ser críticos a la hora de la fuente de buscar las fuentes de validarlas y mejorar la redacción todo esto en el contexto de conocer nuestro espacio que es Madrid entonces digo esto de conocer nuestro espacio que es Madrid porque en el caso de mi alumnado me salió fatal dijeron ah sí conocer nuestro lugar pero yo no soy de Madrid yo soy de Shecla yo soy de no sé dónde entonces en mi caso no pude concretarlo tan bien como en el caso de la gente de la Complutense que sí se volcaron a hacer las fotos entonces las pautas de trabajo que se les dieron era sacar fotos perdón visionar películas identificar cuáles habían sido rodadas en Madrid y tratar de ir al mismo sitio y sacar la foto en el estado actual entonces por ejemplo este es un fotograma el de arriba de la película La buena estrella de Ricardo Franco del 97 y abajo vemos la misma localización prácticamente el mismo el mismo encuadre pero ahora vale entonces esto es súper interesante porque los típicos memes de lo que sueño y lo que me trae Aliexpress pues aquí al alumnado le pasó eso o sea todos pensaron que era ir llegar tiki y teníamos la foto y este trabajo se llevó adelante con 400 alumnos 120 míos 280 de Luis 200 y pico de fotos hemos obtenido solo 6 eran iguales eso fue o sea iguales me refiero como esta que el encuadre es que podemos identificar el sitio nos ayudamos del mapa del proyecto Fikmantur que ya tiene ubicados donde está rodado todas las películas en Madrid o sea que esto era de gran ayuda pero bueno ya les fui haciendo spoilers en realidad esto iba a contarlo después pero bueno con respecto al alumnado de periodismo yo hice un filtrado de las películas españolas rodadas en Madrid faltantes en Wikipedia y les dije pero oh que bien pasaron del tema y dijeron no mejor vamos ya que querés que hagamos de cosas nuestras pues yo lo voy a hacer del museo de Shecla yo voy a hacerlo de la real fábrica de sedas de Talavera lo voy a hacer y solamente el ya les digo el 10% trabajó sobre sobre películas vale o sea que el objetivo de mejorar ese conocimiento disponible para todos el trabajar sobre los pro comunes digitales en mi caso estuvo bien pero para otro lado no dentro de esta idea de trabajar sobre Madrid en el caso de mi de la parte de mejorar Wikipedia me valgo de una herramienta para poder hacer el seguimiento de los artículos de forma bastante sencilla que está diseñada por la fundación Wikimedia la parte de educación y entonces lo que vemos en la columna son los nombres de los artículos y al lado lo que han ido trabajando los estudiantes les cuento que existe esta herramienta porque si alguien algún día se anima que no piense que es te dejamos ahí tirado con Wikipedia si no caeré todo vale entonces el wiki punto pues aquí tenemos que el museo arqueológico de Shekla ya tiene artículo gracias a que les pedí un artículo sobre cine en Madrid vale y pues esto me despertó la curiosidad y este año de hecho voy a trabajar sobre eso sobre las cosas cercanas porque una de las de lo que contaba el alumnado era que su familia estaba muy orgullosa de ellos por haber hecho el artículo de tal sitio de su pueblo que a su madre la felicitaban en la panadería o sea ha sido bueno la chica esta que hizo el del museo de Shekla la acosaron directamente del museo de Shekla pidiéndole que siga agregando información entonces ha sido una experiencia muy linda que de ahí vamos a trabajar este año con respecto a las fotografías pues que quedaran igualitas igualitas ya les dije que eran solo seis pero ahí ¿qué es lo que pasó? pues tomaron conciencia de la dificultad tomaron conciencia del valor de la localización de lo difícil que es hacer una buena foto que no por tener móvil somos fotógrafos vale y la última parte de este trabajo era subir la foto que habían hecho a wikipedia y meterla en el artículo de esa película pues no les interesó nada pero no les interesó nada o sea hubo seis que lo hicieron o cuatro que lo hicieron perdón cuatro que lo hicieron pero ¿qué pasó? nos costó muchísimo trabajar sobre el concepto de licencias libres de materiales procomunes digitales materiales en abierto en tercero de carrera tanto en la computancia como en la red Juan Carlos no hay conciencia de eso entonces trabajar todo eso en una asignatura que en realidad su función es otra es muy difícil y el generar conciencia sobre los procomunes digitales que los hacemos entre todos los cuidamos entre todos es muy complicado para solo un 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 cuatrimestre entonces pues aquí les muestro el resultado en la película Espartaco por ejemplo hay una foto de una de las localizaciones de rodaje como resultado las personas que lo subieron los estudiantes que subieron la foto están recontentos pero pero son muy pocos vale aquí tenemos otra entonces nos gustó la experiencia de mezclar todos los proyectos en los que estamos a ver pero nos damos cuenta que necesitamos mucho más trabajo con el alumnado para tener resultados positivos y lo que sí queremos nos planteamos es cómo mejorar los conocimientos sobre licencias en el alumnado de comunicación porque hay una carencia bastante grande nada más muchas gracias muy bien muchas gracias a la Florencia bien y con la intervención con esta última intervención pues hemos finalizado a ver ahora donde rescatamos aquí aquí hemos finalizado ya la presentación de las comunicaciones tenemos un poco de tiempo diez minutitos para si hay preguntas debate cuestiones que queráis plantear quienes estáis en casa siguiendo en remoto la sesión simplemente habilitando vuestro micrófono podéis hacer una pregunta y espero hacer preguntas vamos y espero que se puedan escuchar aquí en el la sala supongo que sí dejadme que ponga otra cosa sí claro que puede sí adelante vale bueno primero es para tres con dos reflexiones y una pregunta no sé si se oye no sé yo creo que no que tendréis que ponerte aquí la primera que quería contarle a las chicas la universidad paga genial para todos no no yo tengo una versión premium de genial y pagada por la universidad desde el año pasado el escribís al CIEB y te la dan vale ay no jolín bueno eso que sepas que no asistía a los comandos había ah eso es por no haber asistido el año pasado a las jornadas escribís al CIEB sí bueno yo le escribía a César directamente César Cáceres sí tal cual sí tal cual sí sí este acá abajo sí después que Alejandro gracias porque yo el primer año estaba tan angustiada con las clases que mi primer día de clases choqué con la furgoneta contra la garita de seguridad fue labrada y tuvo que venir la grúa a cambiarme la rueda de los nervios que tenía o sea que me he sentido vamos gracias por poner exponer de esa forma esos sufrimientos del comienzo y que la gente sepa que no está sola en ese primer momento y ahora la pregunta es para Gloria quería preguntarte me pareció súper interesante trabajar sobre asignaturas que tradicionalmente son aburridas ¿no? o sea son aburridas de bueno perdón no de impartir pero en la clase no hay movimiento son estáticas ahí está mejor dicho son estáticas entonces me pareció muy original esto de pedirles que hagan entrevistas y quería preguntarte ¿cómo validas que la persona a la que vas a entrevistar sea interesante digamos o noticiable o no sé bueno ahora te toca venir a Carlos para que te escuchen desde casa gracias bueno yo estoy con ellos en eso me refería a lo de ir siguiéndolos y aprovecharlo como contexto para estar con ellos ellos me dicen a quién seleccionan y yo veo a quién seleccionan y tal e incluso pues pues no sé ahora estaba pensando en unas que eran un equipo de cuatro chicas que les iban a entrevistar a uno y les había citado en en Getafe bueno no me acuerdo en un lugar horrible en un lugar horrible que yo sabía que era horrible porque justo me quedé ahí tirada en un tren porque iba a una presentación de estas de bueno de ir a colegios para hablarles de la universidad y tal y una vez me quedé ahí en un lugar pero horrible horrible es que no hay ninguna casa yo me bajé mal del tren me despisté absolutamente y me bajé ahí no había nada ni bar nada cero hay un polígono industrial creo que era en Getafe un polígono industrial por ahí pero que tienes que cruzar una carretera general bueno las pasé fastidiadísimas hasta que no vino otro tren que tardó un mogollón entonces me dijeron que tenían y que tenían que bajarse ahí me dicen pero fue mañana y digo no 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 o sea no no o sea que os den otro lugar en un lugar céntrico y a una hora tal no o sea y ok genial porque eso era porque les pude seguir yo pensé joa si no me llegáis a decir nada y vais os pasa algo que o sea a ver a ver qué entonces no no o sea si me dicen aquí en entrevistan y vemos y tal y eso les digo que sea a una hora prudente en un lugar no porque bueno son estudiantes o sea estos son de segundo y segundo eran de segundo no entonces pero hay alguna selección en función del perfil ah bueno perfiles claro interesantes bueno pues había uno en principio pues no por interesante no descartamos a ninguno o sea no nos pareció poco interesante la idea es todo puede ser interesante en función de como de como vayamos ¿no? ellos van armados para sacar lo interesante de todo en ese sentido por ejemplo un perfil que a mí me asombró que bueno hay perfiles encontraron perfiles brutales por ejemplo un perfil que encontraron que yo no me esperaba una persona que hace selección para gente que se presenta para realities hay gente que vive de eso que son ya profesionales de los realities vale pues hay un montón de gente que también vive de seleccionar a esa gente ¿no? pues en principio decía bueno pues no le bueno pues al final ellos ahí sacaron un montón de cosas porque era un profesional que había trabajado además midiendo audiencias y tal y les dio un panorama sobre los realities sobre no solo los realities sino pues la gente a la que va el tipo de sociedad bueno ¿no? ¿es un problema de que se entrevistan a la hermana a la tía o algo de eso? no nunca no asombrosamente hoy eso me ha pasado pero en último curso hoy justo hoy hace nada porque me vine de clase justo hoy tenían están haciendo un trabajo pero es otra es comunicación política también van a hacer entrevistas los llevamos más o menos bien se supone porque llevamos un tiempo pero hay un grupo se bueno se no sé lo fue dejando lo fue dejando y hoy me viene diciendo ella es que me alargas no sé cuántos y yo ojo va pero bueno pues si te alargas hay que buscar otro ya pero como el contacto me dice como el contacto me lo dio mi tío y yo ¿qué? ¿cómo tu tío? sí porque le pregunté a mi tío digo no ese no es el plan y la primera vez que me encuentro eso la primera vez o sea la primera ellos no no fueron a y consiguieron perfiles por ejemplo uno un animador de público que yo pensé pero esto ¿para qué os interesa? ¿no? pero descubrieron que había estado trabajando muchos años en eso y tal pues bueno pues ahí me voy me voy ¿no? he acabado de responder bueno no sé si hay alguna pregunta quienes estáis en remoto ya sabéis que únicamente dándole al al micrófono creo dándole al micrófono podéis preguntar sí pero tienes que venir aquí porque si no es que no te oyen desde casa es que los de casa están muy cómodos nos están complicando bueno para que te oigan sobre todo porque bueno yo es que estoy aquí en esta sesión que un poco por Sonia que es de comunicación yo soy de ciencias soy de coordinadora del grado de biología y entonces bueno cuando hicimos este proyecto todo ha sido a raíz que los científicos ahora con la pandemia se nos ha oído más pero hasta ahora hemos ido a ratas de laboratorio o de campo en la que hemos hecho nuestras cosas y no hemos trabajado la difusión la difusión es fundamental la difusión es fundamental entonces ahora cada vez son más las tendencias y se nos exige cada vez más a los científicos y a los grupos de innovación de tanto científica como docente que difundamos lo que hacemos porque muchas veces en caso te preguntan ¿qué haces? y cuando les cuentas lo que haces a ti misma dices ¡qué rollo! te estoy soltando es decir que no sabemos trabajar no sabemos vendernos entonces cuando he estado escuchándoos claro vosotros buscáis muchas veces contactos con empresas intentáis hacer cosas del exterior pero aquí os necesitamos y muchas veces yo he preguntado ¿quién me puede ayudar a mí a hacer un pequeño vídeo un reportaje una infografía algo que pueda yo utilizar en mi página web para difundir la ciencia que yo hago la ciencia que hace mi grupo ¿cómo puedo venderlo para que los investigadores de otros centros entonces demando ese tipo de porque casi todos nuestros compañeros tienen que pagar a empresas a través de los proyectos para que una empresa nos haga pues eso el vídeo difusión y tal igual cuando realmente aquí vosotros tenéis unos profesionales que a mí me gustaría más si os tengo que pagar o tengo que utilizar vuestros servicios que lo hiciera la misma o la propia casa o incluso los alumnos me encantaría poder trabajar con nuestros alumnos y vuestros alumnos que dijeran pues como no sé creo que debería haber una integración más y que además incluso desde la universidad aquí una profesora ha pagado su bolsillo una herramienta o sea creo que la universidad también nos tendría que ayudar un poco más a que nosotros nos interactuáramos más y conociéramos lo que hacemos unos y otros y nos echáramos una mano porque creo que la comunicación y la ciencia son fundamentales hoy en día nada más era eso que sepas que en la facultad de comunicación hay una parte que se llama aulas y agencias donde se da servicio de vídeos cartelería en la cafetería en la cafetería en la labrada y bueno pues ya os ahora pediré el contacto gracias ah ibas a hacer publicidad eso porque precisamente nuestro grupo de investigación trabajamos en comunicación científica de proyectos de investigación y creemos que precisamente estas acciones de comunicación se deben ahoritar no al fondo publicación que tiene resultados del proyecto sino que se debe mantenerse desde el principio y bueno si quiere que lo que pongo un poco porque nosotros trabajamos en eso el proyecto y esto va a ser mi omecinería urbana que yo lo que diré pero nos encantamos de hacer la comunicación a partir de productos más accesibles para que sean a todo el mundo que sean en el título bueno Natalia tiene necesidades y Alejandro tiene como satisfactor perfecto no, no, efectivamente no, yo también quería decir que aparte de lo que la facultad con esas aulas puede hacer que lo puede hacer obviamente de grupos de investigación como ciberimaginario hay una cosa una cosa quiere decir una instancia una institución que dirige ahora una profesora no sé quién la dirigía antes porque no sé si es nuevo o no nueva me refiero de creación reciente o ha sido reconvertida y tal que es la unidad de cultura científica e innovación que dirige la profesora Carmen García Galera que justamente bueno no estoy muy enterado de sus actividades pero si me comentó a ver a quién podían traer porque estaban montando unas jornadas sobre justamente comunicación científica pedidas por no recuerdo qué facultad de ingenierías desde luego no era biología me parece biología es lo tuyo Natalia lo tuyo es biológicas de ingenierías y tal y que necesitaban una cosa pero muy orientada en ese sentido eso ya te digo una unidad de cultura científica e innovación que justamente están haciendo un trabajo de ir ofreciendo herramientas de comunicación a los científicos justamente y lo dirige gente de la facultad de comunicación que se supone que sabemos un poco más de eso la ciencia es importante la comunicación es importante y la comunicación de la ciencia es fundamental y ya no solamente a nivel de los grados los grados que hicimos con otras universidades que ya tienen una trayectoria que hay mucha más solera que la nuestra y entonces yo creo que debemos hacer un trabajo de muchas veces ya no es la calidad porque la calidad nosotros bien podemos tener X calidad pero como te vendas como te estudias luego llegas a más o menos alumnos por supuesto No, no, todo eso es fundamental sobre todo las universidades privadas obviamente se gastan mucho dinero en ese tipo de cosas de promoción y se venden muy bien efectivamente bueno yo veo aquí perdón ¿Conocen The Conversation? The Conversation es un periódico escrito por investigadoras y investigadores ¿vale? Entonces la universidad tiene un convenio con ellos y os podéis publicar o reflexiones que hagas o sobre un tema puntual yo por ejemplo publiqué por la maestra de la biblioteca o sin ser un texto ellos lo publican con una licencia libre en la CREATICTOMAS compartí con la misma licencia y entonces los proyectos del mundo lo toman y lo publican entonces yo por ejemplo tengo una publicación hace dos o tres años pero se llama me puedo tirar de la biblioteca y lo replicó público entonces tuvo catorce mil impactos no sé qué me llegaron meses entonces es una forma que tiene la universidad y le da a conocer sus investigaciones y por la forma que está indicada la licencia libre se hace en el co-periódico de todo el mundo y el último me lo repubblicaron en la Argentina pero es muy importante allá entonces es algo para explorar y que la universidad tiene convención de conversación muy bien no sé si hay alguna intervención más porque aquí en el chat no tenemos ya nadie no hace ninguna pregunta ¿cómo? no, no, no aquí no tenemos ninguna si tampoco hay aquí ninguna pues vamos a levantar la sesión agradeceros una vez más la participación gracias